Había unas decentes paradas encima del puente y que había un carro en el agua. Al menos dos docentes de miembros del Cuerpo de Bomberos se involucró en el rescate de este vehículo que es descrito como un carro tipo crossover color blanco. Supuestamente el conductor no habría manejado sobre la carretera y por algún motivo no volvió al pavimento ni tampoco pasó sobre el puente. Cuando yo llegué acá el carro ya estaba empezando a flotar para abajo. Así lo explica el conductor de este Hammer Negro, quien dijo trató de ayudar a la persona del auto accidentado. Y lo que yo traté de hacer es con mi camión, traté de dar vuelta para ponerme enfrente del carro allá a ver si podía ver hacer algo, ¿verdad? Allá abajo. Pero no pude pasar más de acá. Un atestigo dijo a Telemundo Atlanta que vio cuando el vehículo estaba en el agua y aparentemente una mujer estaba tratando de hacer algo. Yo venía con mi amiga, yo venía en el teléfono y ella me dice ¡Oh, mira, mira, se está yendo el carro al agua! Fue ahí cuando llamó al 911 para pedir ayuda. Solamente creo que había un pasajero ahí en el carro. Un miembro del Cuerpo de Bomberos Local dijo que no se trató de que el río estuviera alto sino que la persona por alguna razón se fue por otro lado del camino. No es un rescate, es más que recuperarlo. Los rescatistas no pensaban que podrían encontrar a una persona con vida. Lo único que estaban tratando era de encontrar el vehículo para poder sacarlo. Según nos dijo uno de ellos, la profundidad era más de 10 pies. Que miraron que el carro como que perdió un poco de control y que salió, se metió al río. Las autoridades encontraron el vehículo y con el conductor adentro alrededor de las 4 de la tarde. Lo helado del agua y los escombros moviéndose a alta velocidad dificultó el rescate. La última vez que yo vi el carro fue cuando estaba en la curva allá y ya estaba bajando de nariz para abajo, entrando el agua. Un vocero de la policía local dijo a Telemundo Atlanta que investigarían qué hizo que este vehículo se precipitara hacia dentro del agua. Desde que han estado aquí, desde que el río se ha parado, pero no sé mucho más sobre sus condiciones.